El problema generado en Ibarra luego de la muerte de Diana Carolina en manos de su pareja sentimental ha traído reacciones de odio y venganza. El inconveniente al parecer ha llegado hasta Venezuela, donde hay reacciones intimidantes, lo que traería consecuencias de carácter internacional para ambas naciones. El asesinato a sangre fría de la mujer ecuatoriana en manos de su conviviente, un ciudadano venezolano, la noche del pasado sábado, sigue tomando connotación, ahora ya no solo nacional, sino también internacionalmente. Encapuchados venezolanos desde su tierra enviaron un mensaje intimidante. Este mensaje es para el pueblo ecuatoriano, que por las acciones de un individuo están tomando represalias contra un pueblo humilde, que sale a la calle únicamente a luchar. Señores, les recordamos que aquí en Venezuela hay miles y miles de ecuatorianos, así que no se sigan volviendo locos. Les recordamos que la película aquí en Venezuela es otra. Lógicamente que se refiere a la acción equivocada de un grupo de personas que desde el mismo sábado se han dedicado a perseguir y agredir a venezolanos que viven y laboran en esa ciudad, creyendo que con esa actitud pueden corregir el comportamiento de los delincuentes. Acción totalmente fuera de sitio. ¿Qué ha traído acción por parte de las autoridades? El agresor en este caso es un ciudadano extranjero, lo que podría provocar una generalización que solo traerá más violencia. Solo les pido actuar con los demás como quisiéramos que actúen con nosotros. Al mismo tiempo que hago este llamado, estoy consciente de que no podemos cerrar los ojos a la preocupación que existe en el país relacionada a la inseguridad y a la informalidad. Sin generalizaciones, pero con mano firme, hoy debemos diferenciar entre venezolanos que huyen del gobierno de Maduro y otros que aprovechan esta situación para delinquir. El mensaje de Sonejosner es claro, solo que ahora, al parecer, se está saliendo de control. Nosotros cometimos esos errores de dejar las puertas abiertas para que entre cualquiera. ¿Qué pasó allí? No supimos quiénes venían. ¿Qué pasó allí? No sabíamos qué comportamientos tenían, ni qué antecedentes también ellos tenían. Esa fue la consecuencia para que ahora nosotros vivamos estos momentos de terror, de pánico y que generan odio, generan rechazo. Ahora se piensa en que este tipo de revanchismos transformados en odios y venganzas podría desatar un conflicto de carácter internacional entre ecuatorianos y venezolanos. Yo creo que más bien es un problema no de pueblos, sino de autoridades. Y es hora de que las autoridades, tanto de Venezuela como Ecuador, se sienten a conversar por el bien de los ciudadanos de ambos países. ¿Podrían reaccionar más los venezolanos ahora? Sí. ¿Por cómo estamos actuando? Creo que sí. Los venezolanos también están en el derecho de defenderse, porque no todos son personas malas. Dios quiera y no sucedan más muertes en Ecuador o en Venezuela. Es momento de unirnos, analizar el problema y buscar pronta solución.